Estamos trabajando, estamos ampliando nuestros servicios, estamos trabajando por internet fibra óptica, estamos vendiendo, instalando. TV, IPTV se busca también. Sí, tenemos varios clientes de IPTV aquí en Pedro Juan Caballero, como así también el servicio de fibra JIPOM. ¿Qué sería fibra JIPOM? Y fibra, un servicio de fibra que vendemos con una capacidad de 100, 200, 300, 400 megas y con más el combo que es el IPTV, con varios canales nacionales. Exacto, entonces la calidad de internet aumentó mucho comparado con lo que era al inicio, ¿verdad? Sí, al inicio fuimos realmente muy débil, por decirte, por muchas circunstancias, ya sea por hechos de sabotaje y otras cosas. Hoy día ya no estamos teniendo ese tipo de problema. En una época me acuerdo que solías realizar muchas denuncias en las comisarías por sabotaje a las líneas de Copaco. Sí, después de que se hizo una intervención, varias personas fueron detenidas, terminó ese inconveniente. Exacto. Actualmente existe todavía gente que pregunta por línea baja, ¿existe todavía líneas disponibles? Sí, tenemos líneas disponibles, tenemos varios clientes, varios clientes, casas, familias, comercios, instituciones. En área rural llega línea baja, línea alta, internet. ¿Cómo es el trabajo de Copaco en los lugares más inhóspitos, así por decirlo? Y de acuerdo a, por ejemplo, por decirte, Huyahú, hicimos hace poco una ampliación ya en la zona urbana, pasamos más hacia la zona rural, ampliamos bastante ahí porque por la necesidad del servicio de internet que los usuarios solicitaban. Aquí en Pedro Juan Caballero estamos abarcando más la parte céntrica y por los barrios. Tenemos disponibilidad en barrio María Victoria, barrio Jardín Aurora, Amistad 2, Amistad 1. Tenemos en zona industrial General Díaz, barrio San Gerardo, barrio Guaraní y Bernardino Caballero. Internet fibra óptica hace muchos años se ha implementado, ¿existe todavía conexiones ADSL o ya esa modalidad se terminó? Tenemos clientes de ADSL, tenemos clientes por un servicio fijo y limitado también y el costo es muy accesible, son 80 mil uraníes mensuales. ¿Cuál es el costo más barato de fibra óptica de internet? 80 mil por mes, precio fijo, no tiene aumento, nada, la instalación es gratuita, los equipos nosotros proveemos, no existe ese tema de por moras, por ejemplo, aumentarle a los clientes el costo, nada, nada, el costo fijo. ¿Ya llegan todas las ciudades o existen lugares que faltan troncales? No, acá dentro de la ciudad, bien en el centro tenemos todo prácticamente cubierto, ahora estamos haciendo otra ampliación que abarcaría los barrios nuevos que estamos teniendo. ¿Qué le decimos a la gente que de repente tenga interés de acceder a línea baja, línea alta, internet o IPTV? ¿Qué le decimos a la gente que está interesada? Que puede pasar aquí dentro, aquí en Copaco, a partir de las 7 de la mañana estamos abiertos hasta las 2 y media, de lunes a viernes o caso contrario nos llama que nosotros nos acercamos hasta la casa del cliente. Puede llamarnos al 0336 27 22 00. ¡Gracias por ver el video!